Apreciados estudiantes de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Reminto, reciban un cordial y caluroso saludo. Este material audiovisual pretende finiquitar y explicar concretamente cuáles son las tres actividades que tenemos aún pendientes para la finalización de nuestro curso de Finanzas y Gestión Pública. Básicamente nuestra primera actividad consistía en la elaboración de un trabajo colaborativo o wiki en referencia al tema de presupuesto público. Durante la clase anterior fueron distribuidos los equipos y las temáticas que cada uno de estos equipos debe desarrollar. La idea es que precisamente a partir de este trabajo colaborativo de la wiki se puedan construir el acervo teórico que permita no sólo la elaboración de los videos, que será el segundo trabajo a evaluar, sino también la presentación de sus exámenes o de sus respectivos exámenes finales en relación al tema de presupuesto público. Una vez finalicemos la elaboración de la wiki, la cual es su participación, ya la conocemos, la forma de participación y construcción colaborativa la conocemos. Aquí van a encontrar ustedes los respectivos equipos y para cada equipo entonces van a encontrar la temática a desarrollar. Por ejemplo en el equipo 2 tiene el presupuesto general de la nación, aquí tiene algunas infografías, veo que le falta un poco de contenido a esta wiki, la cual deben estar completando antes del plazo establecido. Una vez finalicemos la wiki entonces vamos a desarrollar nuestro, a elaborar nuestro video, el video lo vamos a elaborar en una plataforma de uso gratuito que se llama present.me. Entonces el procedimiento es el siguiente, abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador y vamos a digitar present.me. En este caso yo ya estoy logueado, no me voy a volver a loguear, ustedes se deberán loguear. Les sugiero que con su correo de Gmail, el cual puede ser el correo de la universidad, es decir el que termina en arroba uniminuto.edu.co que es un correo adjunto o adscrito a la plataforma de Google. Aquí simplemente hay tres opciones, una vez me abre la plataforma, que es My Home, que me muestra todas las presentaciones o los videos que yo tenga creados. Esto es para explorar y aquí en Create es para crear una nueva presentación. Yo voy a hacer clic en Create y me abre esta pantalla. Aquí me va a dar las opciones, tengo varias opciones. Tengo una opción, primera opción de presentación con video, en la cual puedo elegir inclusive si puedo hacer el video o si puedo subir el video. En este caso vamos a elaborar simultáneamente el video. Tengo otra opción que es presentación solo con audio, tengo otra que es solo presentación y tengo otra que es solo video. En este caso particular para nuestro video de finanzas y gestión pública, se requiere que sea una presentación con video. Como les decía en nuestra pasada reunión, previo a la elaboración del video debemos tener pues un material que permita ser la guía de nuestro video, de nuestra presentación, la cual puede ser un material con extensión ppt, pptx, pdf, .doc, xls, xlsx. Cualquiera de esos archivos permite pues trabajar aquí en la plataforma de presentme. Yo ya tengo un archivo preparado con extensión ppt, o sea en powerpoint, voy a darle doble clic y él inmediatamente observen aquí que me va a subir pues el video y me lleva a una nueva pantalla en la cual me va a mostrar en la parte derecha de mi pantalla la presentación que yo subí, o el documento con el que yo voy a elaborar mi video y en la otra parte cuando le doy clic aquí en permitir me va a mostrar pues la cámara que en este momento tengo. Ok, en este momento dice que está cargando la cámara y el micrófono, miren aquí en esta parte es importante que verifiquemos que este sensor de micrófono pues tenga de alguna manera movilidad indicándome que el micrófono está bien. obviamente como estoy utilizando simultáneamente dos programas el de con el que estoy haciendo el video que estoy presentándoles y el que hoy iría a hacer en la plataforma de present.me pues la plataforma de present.me no alcanza a reconocer el la cámara y por tanto no me va a aparecer mi imagen aquí pero aquí en esta parte a ustedes les aparecería su imagen. En la medida en que vayan a necesitar pues desplazar la presentación aquí hay dos botones que es la siguiente o la anterior en caso de que ustedes necesiten avanzar o devolverse. Este botón de récord aquí me permite iniciar la grabación tenemos más o menos un tiempo de cinco o seis minutos le sugiero que el video no dure más de este tiempo vamos a iniciar por ejemplo una presentación un ensayo aquí le voy a hacer clic en récord y él empieza también a medir ahí está ok muy bien ahí ya estoy grabando miren aquí el tiempo está corriendo llevo dos tres segundos cuatro segundos en la medida en que yo necesite pues ir presentando pues entonces voy a ir a correr o a desplazar la presentación por ejemplo aquí estoy hablando de videos de empresa en punto me entonces hago clic en la siguiente y aquí pues voy a ir y a hablar acerca de cómo elaborarlos mi discurso cualquier tipo de texto que tenga que hacer de lectura o de presentación en este momento siguiente por ejemplo cómo compartirlos en fin miren que ya aquí el tiempo lleva en 32 33 minutos vamos a seguir el video por ejemplo hasta los 45 segundos supongo suponiendo que ese sea el tiempo general de su presentación cuando llegue el tiempo que nosotros ya terminamos hacemos clic en stop y él nos va a hacer la siguiente pregunta vamos a preguntar nos pregunta si lo vamos a reelaborar haciendo clic en restart si vamos a finalizarlo y visualizarlo en este caso supongamos que el video está listo hacemos clic en end and review aquí ya está guardando y inmediatamente me va a preguntar que si quiero borrar la grabación o si la quiero publicar aquí me muestra por defecto unas opciones de publicación a través de publicarla en face en google más en twitter en linkedin compartirlos por email en fin vamos a decirle que la vamos a publicar no hay necesidad de colocar ninguna de estas opciones digamos le hagamos clic en publish perdón discúlpame si hay necesidad hay que hacerlo en google más y publish y el matamente me va a decir o me va a preguntar a través de qué correo lo quiero publicar podemos dar hacer clic ya y cerrar mire aquí que ya en la plataforma de vídeos de present me mis vídeos en my home ya me aparece la nueva presentación listo si yo le doy clic ella me va a mostrar la presentación que acabo de grabar cargando contenido me va a mostrar obviamente les repito en este caso el vídeo la parte visual no me la reconoce porque la cámara está por aquí ocupada en otro aspecto muy bien esta es la presentación en este caso hay tres teclas aquí importantes una que es para descargar otra que es para embeber y otra que es para compartir por correo en este caso concreto no me interesan ninguna de las tres vamos a devolvernos a my home y aquí observen que hay una tecla que dice share by email es decir compartir por email si yo hago clic en esa tecla me sale otro pantallazo en la que me pregunta o agregue los correos las direcciones de correo a los cuales yo quiero compartir la presentación en este caso ustedes me la van a compartir a mi correo de la universidad que es jota zuleta horre arroba uniminuto punto edu punto co si ustedes tuvieran que compartir a digamos a más direcciones de correo electrónico simultáneamente pues simplemente hacen coma y digita en la siguiente dirección en este caso solamente vamos a compartirle al correo del profesor jota zuleta horre arroba uniminuto punto edu y aquí en caso de que ustedes quieran anexar algún vídeo pero en algún mensaje mensaje al profesor ok le decimos enviar y listo aquí dice que se envió al correo jota zuleta horre o re perdón arroba uniminuto punto edu punto co ese es con ese es básicamente el procedimiento con el que ustedes deben elaborar el vídeo y enviármelo a mi correo posteriormente yo voy a embeber esos vídeos en un encuentro del aula que se llamaría el encuentro 5 que estarían disponibles obviamente antes de la presentación de su examen final para que ustedes obviamente tengan tiempo de prepararlo tanto revisando los aportes que realizaron a la wiki como los aportes o los vídeos que elaboraron desde la plataforma de present punto me les deseo pues muchos éxitos éxitos queridos estudiantes espero que aprovechen bastante la actividad que puedan de alguna manera conceptualizar todos los temas que se especificaron en la bibliografía del doctor padilla en el texto adjunto pues y que de alguna manera hayamos cumplido y alcanzado los objetivos propuestos en nuestro curso de finanzas y gestión pública muchas gracias hasta luego